Hubo cuatro descensos en el pozo número tres, en el que participó un elemento del ejército, del equipo de rescate y uno de los mineros, de los civiles, de los voluntarios. Entre ambos hicieron estos cuatro descensos, buscaron precisamente detectar las condiciones que tenían este pozo. El pozo estaba obstruido, ellos abrieron el pozo un poco para que pudieran entrar los buzos, retiraron 13 polines de madera y 15 metros de manguera. Con estos trabajos, estos cuatro descensos que hicieron los rescatistas, participó posteriormente el equipo de buzos del ejército. Para también ver ya más hacia el interior las condiciones del pozo, encontraron que no tienen espacio para avanzar, tienen obstrucciones, hay madera, sigue habiendo ahí algunos polines. Inclusive con las luces que llevan para poder observar en el interior, pues no tienen la visibilidad que requieren para hacer la identificación de lo que se encuentra. Se va a continuar, como ya lo citó la coordinadora, el trabajo es constante, la extracción de agua, buscando que se tengan los niveles óptimos.